¡Qué divertido! Pongo. Es una chica. Ah, me parece un chico. Ah, vale, ya está. O sea... Sí. Aitana. ¿Quién me encanta mi favorita? Pues... Ya sabía quién era. Claro, Aitana. Esta no es de flin, porque no hay una chica. Entonces, yo creo que esta es Aitana. Tiene la misma cara, vamos. Aitana, ¿no? Si es la única chica. No veo más moreno. Pablo López. David ha cambiado muchísimo. Es que David Isbald no es. ¡Es David! ¡Ay, Dios! ¡Buah! ¿Es David Vald? ¿Es Yatra? No, ¡buah! Pablo. ¡Ven! No tengo ni idea. ¿Pablo López? Ah, pues entonces Yatra. Tampoco que dices, ¿es David Isbald? ¡Qué fuerte! Me suena a su cara un montón, pero no sé quién es. ¿Es David Isbald? No se parece en nada ahora. ¿Bisbal? ¿Es Bisbal? Ahora tiene muchos más rizos. Yo digo, en Bisbal se van a ver los rizos, pero no se nos van a ver los rizos. ¿Yatra? Sí que se parece, sí. Es que están iguales todos. Yatra. ¡Ah! Me suena muy parecida, la cara. Se me parece un poco... parece más Yatra. Por este no sé. Sebastián Yatra. Se aquí Andrés, pero es que no me sale el nombre. Es el que estaba en otro país, el que tenía rizitos. Pablo López. Lo he hecho porque es el que queda, pero es que no le he parecido en nada. Pero mira qué papotes. Este es Pablo López. ¡Qué mono! Estaba un poquito más gordito. Estaba muy mono. El que queda. Pablo. Nada. Cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!